Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy en Alvesier hablaremos del brasier o sostén como usted lo prefiera. Esa prenda íntima femenina que entre sus funciones tiene proteger y sostener los senos debe escogerse correctamente para evitar malas posturas, dolores y problemas de salud. Con esto iniciamos. La gravedad nos juega una mala pasada con los senos, por eso es importante saber cómo escoger correctamente el brasier. La planta tierra tiene gravedad y la gravedad todo jala para abajo. Los senos no son la excepción, por eso es muy importante que tengamos un buen sostén, un buen brasier todo el tiempo. ¿Cuál brasier voy a escoger? Dependerá de qué contextura tengo yo. Es una manera fácil o un tip fácil para las mujeres coja un metro en pulgadas, mide a cuánto tiene de ancho su tórax y ese es el número del brasier, 32, 34, 36, de esa manera de evitar que le salgan los boletos en la espalda. Y la copa A, B o C dependerá del tamaño del seno que usted tenga. Esa es la manera más fácil para usted comprar un brasier. Y si nos hemos realizado una cirugía estética, cabe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Hay un poquito de mitos, se dice que la varilla es mala porque la varilla hace que se caiga más el seno. En realidad eso no es cierto. Obviamente dependerá si uno tiene un seno pesado, un seno fibroso, es mejor conseguirse un brasier que le coja más y se puede ayudar en una varilla, no hay ningún problema. Si vamos a hacer deporte, un brasier que aprete bastante. Y en la noche, que muchas veces nos da pereza, debemos siempre usar también el brasier, porque cuando nos acostamos en la noche, los senos se van para los lados. Y la idea es que estén lo más apretaditos posibles. Hoy en día en el mercado podemos encontrar fácilmente esa prenda interior en diferentes estilos, colores, formas, incluso con tecnología avanzada. Brasieres que nos proporcionan mayor realce y hasta nos sonifican la piel. ¿Qué tal? Y es que la forma y el tamaño del busto es diferente en cada mujer. Por eso aquí les contamos los tipos de brasier ideal para usted. El ciclor, ese es un tapa pezón que la usamos más que todo cuando tenemos un vestido escote profundo, ¿sí? Para que no se vea el brasier. Utilizamos ese o también utilizamos lo que son los cut. Los cut son unos brasieres extraples que solamente tienen lo que es la barcar el seno. La parte de atrás es totalmente escote. Como una pieza femenina en sostén no podía dejar su tono chica, colores, figuras, estampados son la tendencia. Para las mujeres que son muy clásicas tenemos colores básicos que son blanco, beige, negro. Tenemos colores ya que son más fuertes y estampados con diseños en encaje y semi encaje. Y para las que buscan mejorar su escote sin recurrir a la cirugía, exigen diferentes tipos de brasier diseñados con última tecnología para aumentar y tonificar el busto con el simple hecho de usar esta prenda. Y eso es lo que les contamos en el vestido.